Hola, mi nombre es Jorge Escobar y el día de hoy vamos a aprender a utilizar Triggers para crear una bitácora que guarde los cambios que se hacen en una determinada tabla y también guarde una sentencia SQL que nos ayude a revertir ese dicho cambio. Esto va a aplicar para todas las sentencias de Insert, Update y Delete que se hagan en una tabla. Bueno, la idea va a ser la siguiente. Ups, toda mi planeación. Bueno, la idea va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener un par de tablas. La primera se va a llamar alumnos que va a tener estos campos ID que sería la llave primaria y va a ser un auto consecutivo, va a ser 1, luego 2, luego 3, etc. El siguiente campo es Nombre, donde vamos a meter este texto separado por dobles comillas y aquí van a estar los nombres. Los apellidos de igual forma es un campo de tipo texto para almacenar los apellidos y la calificación es un número entero que es para guardar la calificación. El caso es que cada registro va a guardar estos datos y se van a guardar en la tabla alumnos. Ahora, la idea es, cada vez que yo hago una operación dentro de esta tabla alumnos, me estoy refiriendo a que a todos los Inserts, a todos los Deletes y a todos los Updates. ¿Ok? Todas estas operaciones actuarán sobre estos datos, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez que suceda una de estas cosas, ¿no? Yo me pregunto, ¿ok? ¿Cuál de estas cosas sucedió? ¿Fue un Insert? ¿Fue un Delete? ¿O fue un Update? Y, ok, quiero que registres esa operación en otra tabla llamada bitácora. Quiero que me digas ahí la fecha y la hora, ¿no? Esto es un campo solamente. ¿En qué fecha y en qué hora sucedió el evento? ¿No? Y que me digas qué fue la sentencia SQL que ejecutó ese evento, o sea, la sentencia en ser completa para el registro y otra sentencia SQL que revierta ese efecto. Básicamente, en el último campo nosotros vamos a agregar qué sentencia SQL necesitamos para revertir lo que sea que exista en SQL. ¿Ok? Bueno, ya se puso loco el lápiz. Esa es la idea principal, ¿no? Ahora, yo ya tengo aquí... Yo ya tengo aquí una conexión a una base de datos MySQL. Y lo primero que necesitamos es crear la tabla, o mejor dicho, la base de datos SQL. SQL. Primero, la línea número uno es dropea o como quien dice elimina el esquema o la base de datos, si es que existe, llamada bitácora trigger, que es el nombre de mi base de datos. La siguiente sentencia crea una base de datos llamada bitácora trigger. Y la tercera sentencia utiliza esa base de datos, bitácora trigger. Ahora, después de eso, vamos a ejecutarlo, por cierto, ya borró y creó una nueva, pero obviamente este, pues va a estar vacía, ¿no? No tiene nada. Aquí está, bitácora trigger, pero no hay tablas y nada. El siguiente paso va a ser crear las dos tablas que vamos a utilizar para el ejercicio. La primera se va a llamar alumnos. Tiene un número de IDE, nombre es texto y el apellido son textos, la calificación es un entero y la llave primaria va a ser alumnos. Recordemos que IDE alumnos es un número entero, que no puede ser nulo y tiene la propiedad de autoincremento, lo que significa que va a empezar en el valor 1 automáticamente y se va a ir incrementando de 1 en 1 y no necesitamos realmente meterlo en el insert, pero pues ya veremos. La siguiente tabla es donde vamos a guardar todos los cambios de la base de datos y esta tabla se va a llamar bitácora. Aquí creamos la tabla bitácora con su propio IDE, similar a la tabla alumnos. La fecha va a ser de tipo daytime y yo podría llenarla aquí automáticamente, pero lo voy a hacer a través del trigger, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, reverse SQL y executed SQL son de tipo varchar o de texto y ahí vamos a almacenar las sentencias SQL que se ejecutaron y las que hay que ejecutar después para revertir el efecto. Igual la llave primaria es IDE bitácora. Ahora, ya que tenemos estas dos tablas, vamos a crearlas de hecho, vamos a ver. Ya tengo aquí mi esquema y aquí tengo la tabla alumnos que está vacía y tengo la tabla bitácora que también está vacía. Ninguna de las dos tablas tiene datos. Ok. Ahora, aquí es donde empieza el tema de los triggers. Los triggers los podemos ver como programas que ejecutan una función después de detectar un evento que los activa o que los inicia o los dispara. También se conocen como disparadores en español. Pero yo les digo triggers. Los triggers funcionan de la siguiente manera. La primera línea elimina el trigger con este nombre en caso de que exista. Si no existe, no hace nada. En la siguiente línea yo cambio el delimitador y lo retorno a su estado original hasta la línea 41. ¿Por qué hago esto? Porque como voy a estar utilizando dentro de la sintaxis de los triggers punto y coma, luego hay problemas a la hora de ejecutar estos scripts. Entonces lo que hago con la sentencia delimiter es cambiar el delimitador que en este momento es punto y coma por dos signos de dólares. Entonces eso quiere decir que entre la línea 26 y la línea 41 solamente hay una sentencia que es esta. O sea, este es el delimitador. Por lo tanto, todo esto se considera una sola sentencia, aunque aquí veamos punto y coma. Después de eso, el delimitador regresa a punto y coma normalmente. Ahora, la sintaxis del trigger es la siguiente. Crear trigger seguido por el nombre del trigger. Yo le estoy nombrando como after insert alumnos porque insert es la operación SQL de insertar un registro. Alumnos es la tabla donde se va a insertar el registro. Y after hace referencia a qué momento se va a ejecutar este trigger. Por ejemplo, aquí estamos diciéndole quiero que este código se ejecute después de haber insertado un registro. En el nombre no indica nada, pero aquí abajo en la línea 29 es donde establecemos eso. Si yo puedo poner aquí after después de insertar en la tabla alumnos, también puedo cambiar after por before. Antes de insertar en la tabla alumnos. Y estos momentos son importantes porque tú puedes elegir, ¿sabes? En mi caso de uso ahora me sirve más after. Pero si tú quieres evaluar datos antes de meterlos a una tabla o validarlos, puedes utilizar before insert y dentro del bloque BINEN hacer una validación de datos. Y si alguno falló, escupes un mensaje de error o lo que sea y no insertas nada. Si haces eso antes del insert y sales de la ejecución y no terminas la inserción, entonces no pasa nada. Pero ese no es el ejemplo que veremos hoy. El ejemplo que veremos hoy es after. Después de insertar un registro en la tabla alumnos, me interesa que por cada registro, eso significa esta línea 30, por cada registro, realiza lo que esté dentro de este BINEN y este EN. ¿Y qué es lo que me interesa? Insertar un registro en la bitácora del evento. Esto lo hago con un insert normal aquí adentro, insertar dentro de la tabla bitácora, en el campo fecha, y aquí en la lista de valores de este insert, vemos que tenemos una función llamada NOW. NOW retorna la hora y la fecha actual del servidor. Y eso es lo que va a ser almacenado en fecha. En Executed SQL, con la ayuda de una función de concatenación o concat, me va a ayudar a crear la sentencia de inserción que se requiere para meter ese valor. ¿Ok? La función concat funciona de forma muy simple. Escribimos concat, que es el nombre de la función, y adentro de esta función, nosotros podemos poner cadenas de caracteres, ¿no? Por ejemplo, A, coma, B, coma, y C. El resultado de esto va a ser una cadena que va a leerse como ABC. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros podemos hacer referencias a otras, al registro mismo que se va a meter, ¿no? En este caso, la palabra reservada NEW me ayuda a hacer referencia a el registro nuevo que se va a introducir con el insert, ¿no? Entonces, cuando yo digo NEW, me estoy haciendo, estoy haciendo referencia al nuevo registro completo que se va a introducir. ¿Qué sería? El Jorge, Escobar y el número, ¿no? Ese es el registro. Entonces, cuando yo pongo punto, tengo que poner el nombre de un campo, que puede ser el ID del registro, puede ser el nombre del registro, o mejor dicho, el nombre del, bueno, sí, el contenido del campo nombre del registro, o el apellido, ¿no? La palabra reservada NEW, en este contexto, me hace referencia a dentro del nuevo registro que se va a insertar, dame el campo apellido, y ahí lo vamos, y esto va a ser reemplazado por el valor que contenga apellido en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la mecánica. En la línea 36, tengo una sentencia de concatenación, una función de concatenación, construyo mi sentencia de insert, todo normal, hasta aquí, ¿no? Pero cuando llego a la parte de los valores, aquí es donde empiezo a concatenar, separando por comas, pues la variable que me va a dar el ID del alumno, la variable que me va a dar el ID del, el nombre del alumno, su apellido, y ahí finalmente su calificación. Aquí una pequeña nota, se ve un poco confuso, pero cuando empieces a manejar concatenación de texto en SQL, se te va a hacer común. Muchas de estas sentencias, para hacer nosotros nuestro, nuestro select, digamos, o nuestro insert, en este caso, los campos que son textos se tienen que delimitar por dobles comillas o comillas simples. En esta parte de acá, aquí hay una coma inicial y aquí hay otra coma final, todo esto es una cadena completa, pero yo veo muchas dobles comas ahí y eso me confunde. Bueno, ¿qué significa? Esto se lee así, la primera doble comilla es el inicio de la cadena, la última doble comilla es el final de la cadena. Si tú ves dos dobles comillas pegadas, esto a la hora de ejecutarse solo se traduce a una sola. Esto se llama escapar caracteres. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si yo solamente pongo una, se interpreta como una doble comilla que termina la cadena y esto es la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para que SQL no interprete estas dobles comillas como sintaxis, sino que las interprete como un, el carácter dobles comillas? Pues las escapo volviéndolo a escribir. Por lo tanto, estas dos dobles comillas se interpretan como una sola doble comilla. Sé que suena confuso, pero esta también se interpreta como una sola doble comilla y es la que va a encerrar al apellido. ¿Ok? Y se pasa lo mismo con el nombre. En reverso SQL, el valor es una sentencia de concatenación más simple, donde escribo yo la sentencia de lead para borrar el registro actual. En la sentencia where, en la cláusula where, ¿sabes qué? El id del alumno va a ser el, del nuevo registro, el id del alumno. Entonces, cuando yo inserte un registro, voy a crear tanto su valor de, o sea, la sentencia SQL para crear ese registro, y en el otro campo voy a guardar la sentencia SQL para borrar el registro, o sea, revertir el SQL. Y obviamente logre la fecha de la acción, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el script, refresco mis esquemas aquí. Vamos a abrir las tablas. No tengo yo ningún alumno aquí todavía, pero puedo tener. Vamos a escribir este Jorge. Tingo, porque reprobaba yo bastante en la escuela. Y aquí ya tenemos, nos van a regalar la sentencia de inserción. Y aquí ya tengo yo un registro, ¿no? Si yo vuelvo a darle ese lead a esa tabla, ahí está. Pero si me voy ahora a la tabla bitácora, veo que ya se insertó automáticamente, porque ya detectó, ¿sabes qué? Se acaba de ejecutar una inserción. Entonces, yo aquí ya puedo ver en la bitácora que tengo yo las sentencias de insert para meter ese mismo valor, pero también me da la que revierte ese efecto. Aquí tengo el delete necesario para borrar esa, este mismo registro, ¿no? Entonces, si yo me voy a luznos, ahí tengo mi registro. Si yo lo ejecuto esta sentencia de borrado, el registro ya no está, ¿no? Ahora, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar este trigger, pero no solamente para insert, sino también para actualizaciones, para borrado, y ya cubrimos con esos tres triggers, cubrimos la bitácora para una tabla. Ahora, un ojo. Todos los triggers se alinean o se relacionan con una tabla. En la línea 29, aquí estamos relacionando este trigger after insert alumnos con la tabla alumnos. Por lo tanto, si tú buscas en tu esquema dónde están los triggers, tienes que desplegar alumnos y ahí vas a encontrar la categoría triggers en MySQL Workbench. Y aquí yo ya tengo los triggers, ¿no? Aquí está el trigger del insert, el trigger del update y el trigger del delete porque ya los tengo en mi script, ¿no? Vamos a verlos ahora. Si te fijas, los, el trigger de después de borrar en la tabla alumnos, after delete alumnos, es muy similar, es casi lo mismo. Lo único que cambia es el nombre, ¿no? Y el evento que en vez de un insert ahora es after después de delete en la tabla alumnos. O sea, después de borrar un registro o varios en la tabla alumno. Por cada registro que se borre de esta forma, inserta una sentencia SQL. O sea, inserta el execute de SQL y el efecto inverso en bitácora. Igual, se guarda la fecha y con la función de concatenación yo construyo aquí el SQL requerido para hacer la acción de borrar. Nada más que aquí ya utilizo la palabra reservada old. ¿Por qué he usado la palabra reservada old aquí? La palabra reservada old se hace referencia al registro. Como estoy borrando, como estoy borrando un registro, de nada sirve poner new porque ya no hay nada. Borraste, no cambiaste, no insertaste nada. Borraste, entonces ya no hay nada. Entonces, si yo borré algo, para hacer referencia al registro pasado que borré, tengo que usar la palabra reservada old y hago referencia a los valores del registro borrado como si todavía existieran. Aunque ya esto pase después de que se borró. Lo que quiere decir es que puedo construir una sentencia SQL para hacer el borrado y hacer referencia al id aunque ya no exista. Todo esto pasa en el momento en el que se dispara el trigger. Ahora, en la opción de reversa, bajo esa misma mecánica, yo puedo hacer una sentencia insert que revierte el borrado. Voy a insertar de nuevo el registro con sus valores. ¿De dónde saco los valores? Del mismo lugar. De la palabra reservada old hace referencia al registro anterior que se borró y hago referencia a los nombres de los campos como si todavía existieran. Y esto se lee de la siguiente forma. Del registro viejo que se borró, dame el campo calificación y concaténalo aquí. Entonces, lo que va a hacer esto es que en reversa SQL voy a guardar la sentencia insert para recuperar mi dato. Entonces, esto me va a ayudar mucho porque si borro algo por accidente lo puedo recuperar. Y abajo tenemos igual el último trigger, pero para la opción de actualización. Funciona de la misma forma. Se me olvidó comentar al inicio del video, pero todos estos scripts los voy a poner en la descripción del video. No sé, voy a poner una liga ahí de... del GitHub a esta cosa, ¿no? O qué sé yo. Para que lo puedan copipegar o hacer una tarea o modificarlo a su gusto, ¿no? Pero básicamente, yo con esto ya tengo acceso a... vamos a... vamos a abrir el esquema, ¿no? Ejecuto el script. Tengo mi tabla alumnos, no tiene nada. Voy a hacer una sentencia de inserción. Si yo abro la bitácora, veo que ya guardó la sentencia de inserción, al igual que la sentencia para revertir esa inserción. ¿No? De hecho, vamos a copiar esta y la vamos a utilizar aquí en alumnos para borrar el registro. Si vuelvo a hacer un query a la tabla, ya no está. Pero si me voy a la bitácora, ahí debería de estar la sentencia que usé para borrarlo, como la sentencia que revierte ese borrado, ¿no? Y vamos a utilizar esa sentencia aquí. Con esta, puedo recuperar de nuevo... el registro, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero... Ah, no, es muy injusto, pobrecito, así estudió. Le vamos a poner... 5.9. Y no, no se redondea, así reprobado. Bueno, es entero, así que no, que vamos a poner 4. Me cae mal ese güey. ¡Papá! Sale. Vale, ya guardé un cambio, hice una actualización. Me voy a la bitácora. Se guarda la sentencia que utilicé como la sentencia para revertir el cambio, ¿no? Entonces, si yo me vengo acá, esta es la sentencia que usé y esta es la sentencia que revierte el cambio, ¿no? Si nos fijamos, está relativamente... Vemos que lo único que cambió fue la calificación. De 4 pasó... Bueno, de 5 pasó a 4 y si quiero revertirlo, pues ya realizo esta operación. Ahorita tiene 4. Si revierto la operación y hago un query de nuevo, pues ya está en 5, ¿no? Entonces, de esta forma, bitácora empieza a guardar no solamente las sentencias que ejecuté, sino también las que se pueden usar para revertir el cambio, el que sea, ¿no? Y a su vez, si yo hago ese cambio, se crea un nuevo registro y es, podría decirse, pues redundante de forma positiva porque esto quiere decir y si nosotros hacemos este uso de la fecha y la hora, podemos incluso ordenar esto en un orden respectivo. ¿Qué ejercicio te dejaría yo a ti? ¿Cómo puedes mejorar estos triggers? ¿No? ¿Tienes permiso de agregar campos, quitar campos, lo que tú quieras? ¿Qué tal si quisieras agregar el nombre del usuario que hizo el cambio? O sea, el usuario de la base de datos, ¿no? Entonces, este, ¿cómo tienes tú el usuario de base de datos que realizó el cambio? ¿Cómo tienes tú la IP del usuario que realizó el cambio? Eso se puede agregar aquí también. Entonces, los triggers no nada más son para crear bitácoras. También puedes hacer, este, obviamente puedes asignar la hora y la fecha a un campo después de insertar algo, después de hacer un cambio, etc. Pero también se pueden utilizar para otras cuestiones como, por ejemplo, validación de datos antes de insertar un dato como parte de una transacción de base de datos. Pero eso ya son temas que se salen de lo que cubre este video. Pero yo creo que con esto, este, puedes utilizar triggers a tu favor y puedes crear tu propia bitácora y como estas bitácoras, estos triggers se hacen por tabla, esto es tan fácil como copiar y pegar el código con poner el nombre de otra tabla y ya tienes la bitácora de otra tabla. Y todas esas bitácoras pueden aterrizar en la misma tabla bitácora. O sea, todo va a estar aquí, ¿no? Entonces, pues ya no, ya no necesitarías crear bitácora para otra tabla. Nada más en la misma bitácora sigue insertando todo. Lo único que duplicaría serían los triggers, ¿no? Entonces, espero que te, que te haya servido este video. Este, y pues échenle ganas, jóvenes, sigan estudiando y este, pues espero ver más colegas de ingeniería de datos y base de datos en el futuro. Sale, se cuidan.